Aquí la tiene David Probabilidad de ganar, como vemos Sammy en la pantalla Toda es para el Galaxy Pero estos minutos son difíciles de sostener Ricky, Leo, Jordi, Messi Jordi, el centro, Messi ¡Gol! ¡Gol! Del Inter 60 segundos Al 90 más 2 Con un Galaxy, con uno menos Lo empata Messi, lo empata Miami, uno a uno Y es un jugador, pare, toque, va, toque bien entre los dos Otra vez, marca registrada El centro atrás que no pasa nunca de moda Lo más entre Jordi y Messi Se tira el piso, Leo, parte externa del pie izquierdo Un golazo, acaba de hacer el Inter de Miami Con sus dos figuras Jordi Alba y Lionel Messi Le decía Sammy, es difícil sostener con 10 Sobre todo...